Amanece Queda caminando a la noche hasta que llegue el día Reina de mi vida Amanece Tu brillo juntitos, piel con piel Será dulce y suave como la piel Nuestros manos han logrado este momento Solo amando, soñando todo lo nuestro Más, más amor, amor, amor Más, más amor, amor, amor Yo te volví a mi ser Más, más amor, amor, amor Mami, mami, sí Más, más amor, amor, amor Más amor, amor ¡Arriba, vamos! Más, más amor ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! La maldición Vamos de la mano caminando Toda la mañana Que no importa nada Y arriba el sol, tú y yo juntos al atardecer Reviviendo lo mejor que haya en mi país Nuestras manos ya logramos en este momento Solo amando, saldrá todo el mundo ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena piscina, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Mon segundo need a ser! Mas, mas, amor, mono Mas, mas, amor, mono Luis, Luis? ¡Good! Mas, mas, amor, mono ¡O calidad vamos a la pause! ¡Más, mas, amor, mono! Mas, mas, amor, mono ¡A la electricidad!, ¡No quiero ser! Más, más amor, amor, amor Más, más amor, amor, amor Más, más amor, amor, amor